Inevitablemente Cosmo. Inevitablemente Cosmo. Inevitablemente Cosmo. Inevitablemente Cosmo. Inevitablemente Cosmo. Inevitablemente Cosmo. Esta mañana, trabajadores de la oficina de Global Caja en el Centro Cívico del Polígono Industrial del El Salvador, descubrían un intento de robo por medio de butrones en la citada oficina. Nos hemos encontrado esta mañana que nos han hecho unos butrones en la oficina y han pasado a robar esta noche. Pues los regalos que han tenido han sido por unos patios interiores que hay por detrás de la oficina, y ahí han hecho los butrones por detrás de una nave a la oficina nuestra, también otro butrón. Este año no pudo ser. La Fundación Caja Rural La Roda se mantuvo siempre en los puestos de cabeza de la clasificación de la primera masculina nacional, pero acabó siendo sexta, y no pudo jugar el ascenso. El director deportivo del club, Adolfo Martínez, nos desvela el deseo del equipo por alcanzar la siguiente división. Sí, sí, todo el equipo es prácticamente el mismo que el año pasado. Comentar las bajas que me dices de Manuel Aroca, y también a Miguel Ángel, un chico que trajimos que era de Córdoba, natural de Córdoba. Aunque la temporada 2011-2011 acabó con la despedida del entrenador de la Roda Club de Fútbol, Antonio Cabezuelo, y de la junta directiva liderada por Juan Francisco Toboso, durante el verano y tras diversas conversaciones, parece que todos siguen formando parte de este proyecto futbolístico. Desde la dirección del club se insiste en que la primera opción siempre fue rojo. Primero, cuando se termina la temporada, pues se termina cansado, se termina agotado, y muchas veces ya piensa, y se dice, pues bueno, hasta aquí hemos llegado, vamos a dejar a otra gente de paso. Dentro de la programación de la decimoprimera semana joven de la Roda, este viernes llega el teatro itinerante Habitus Mundi. Una divertida propuesta nos comentaba su productor Nacho Villar, en el que un grupo de monjes saldrán del convento para evangelizar al mundo y acabarán seducidos por el cabaret. Habitus Mundi es un espectáculo de calle, itinerante, es un espectáculo lleno de humor. El Centro de la Mujer de la Roda celebra en este 2012 seis años trabajando en nuestra población por la consecución de la igualdad efectiva de derechos entre hombres y mujeres, una reivindicación que se traduce en el servicio integral que se presta desde sus instalaciones, jurídico, laboral, social y psicológico. Siempre el Centro de la Mujer lleva ya seis años, desde el 8 de mayo del 2006, y sí que es cierto que hay trabajos que se ven más que otros, pero sí que las atenciones diarias son muchas en las diferentes áreas. Tres bomberos de la Agrupación Voluntaria de Protección Civil de la Roda participaban el pasado jueves en las labores de rescate de los cuerpos de un hombre de 37 años y de su hija de 16, de nacionalidad rumana, fallecidos en el canal del trasvase Tajo Segura, a su paso por Barracks. Pues el jueves nos avisaban a las tres de la tarde, nos avisaba el CPI que dos personas habían caído al trasvase Tajo Segura, a la altura, bueno, entre las localidades de la Genieta y Barracks, a un par de kilómetros de Barracks. El tradicional mercadillo de los sábados ha sido trasladado temporalmente durante la celebración de nuestras fiestas patronales a la zona del Peri. Ayer, operarios municipales procedieron a marcar los espacios correlativos a la nueva ubicación. Bueno, tradicionalmente sabemos que el mercadillo se colocaba en la puerta de la villa y hace unos años se trasladó de forma definitiva al paseo ferial. ¿Qué pasa? Que una vez que coincide con fiestas patronales, lógicamente el mercado no se puede colocar durante los dos sábados de fiestas. El Ayuntamiento de La Roda está cometiendo durante esta semana pequeñas reparaciones en el recinto de la Plaza de Toros con el fin de que esté totalmente acondicionada para acoger los distintos eventos taurinos previstos en estas fiestas patronales. Estamos haciendo unas pequeñas reparaciones en lo que es el ruedo, especialmente en lo que son los burladeros, que bueno, pues con el paso del tiempo como todo en la vida, todo se estropea y todo necesita de un mantenimiento. El portavoz de Izquierda Unida, Ricardo Belmonte, considera que la medida del Gobierno de reducir en un 30% el número de concejales en los ayuntamientos de más de 8.000 habitantes, buscando mayor austeridad y eficiencia dentro de la recientemente abierta reforma de las entidades locales, no beneficiará al pueblo de La Roda. No, claro, lo que está claro es que con esta medida, que se supone que se va a llevar, si se aprueba a partir del 2015, y queriendo recortar el 30% de los concejales, no se va a ahorrar ninguna, o sea, la carga económica va a ser la misma. La capilla de la Plaza de Toros de La Roda luce nueva decoración a partir de esta semana. El trabajo voluntario de Eugenio Blasco ha logrado crear un espacio de oración donde los torreros puedan encomendarse antes de salir a la arena del cosorrodense. Tenía todo allí en casa, y como esto no había aquí nada de nada, pues yo ya pensé de decorarla yo. Y mis hijos primero que me dijeron perdónalos todos. Y así he ido sufriendo, he estado aquí muchos días. El Pleno Rodense se reunía con carácter extraordinario y urgencia este viernes, ya que era necesario remitir al Ministerio de Hacienda la aprobación de un segundo crédito del pago destinado a proveedores después de que quedasen facturas por verificar. Este punto contó con los votos a favor del Partido Popular y las abstenciones de PSOE e Izquierda Unida. Alberto Iglesias adelantaba el voto neutral de su grupo, pero hacía referencia a la alta deuda del Ayuntamiento, 141,31%, una cifra que supera el 75% del límite recomendado. Esto demuestra, y una vez más, que vuestra gestión ha sido la que ha sido y que pone a las claras que los términos en los que hablaba el señor alcalde de eficacia y eficiencia no se ha producido en este Ayuntamiento. La tarde del sábado, el campo municipal de deportes fue el punto de reunión de antiguos jugadores veteranos del equipo de la roda que lo ocuparon en los años 1982 y 1983, todos ellos llegados de diferentes puntos de la geografía nacional, quienes disputaron el partido homenaje a Juan Miguel Ortiz Chapo. Esto entonces era el estadio La Lija y aquí nos dejábamos las rodillas y los muslos cada domingo. Ahora es impresionante ver el césped este y un tapiz. La Asociación de Servicios Sociales y Comunitarios Giro ha puesto en marcha una interesante actividad de intercambio de tiempo. Esta propuesta está dirigida a todas las personas mayores de 16 años que quieran participar en un trueque de conocimientos o pequeños servicios. Se llama el Banco del Tiempo y se trata pues un trueque, es un trueque de tareas que es realmente como se inició lo que es el Banco del Tiempo. En este pleno además se dio el visto bueno con los votos a favor del Partido Popular de la desafectación de un tramo del Camino de Santa Marta a la Casa Luciana que se encontraba en desuso. En ese punto el alcalde dejó constancia de las risas del portavoz del Partido Socialista una actitud que Antonio Delgado recriminó al alcalde en el anterior pleno. He visto ahora que cuando decía lo del anterior presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero el portavoz del Grupo Socialista se ha reído él también. Por lo tanto en algún momento todos nos reímos en algún momento. La Escuela de Fútbol Base de la Roda realiza un balance positivo de su paso por la Copa Costa Blanca celebrada en Benidorm del 8 al 14 de julio. Una experiencia única para los equipos rodenses ya que se enfrentaron a conjuntos de gran nivel. El único inconveniente es el coste económico. El tema deportivo muy bien es jugar contra equipos que no te has enfrentado nunca. Juan López Aguilera quien durante más de tres décadas ha sido el secretario del Ayuntamiento de la Roda se jubila en este mes de julio. Atrás queda su trabajo al frente del consistorio rodense donde todo no ha sido siempre un camino de rosas. El Grupo Municipal Socialista quiere agradecer al señor secretario y ya que va a ser su último pleno quiere agradecer su profesionalidad durante los más de 30 años que ha servido a este ayuntamiento. Mañana miércoles quedará totalmente instalada la nueva iluminación de las fiestas de la Roda que este año corre a cargo de la empresa de Ledaña Instalaciones Eléctricas Peñarrubia la misma que instalara las luces de la pasada Navidad. Una iluminación que supondrá un notable ahorro de casi 3.000 euros frente a la instalación del pasado año. Es uno de los múltiples cambios que hemos hecho algunos de ellos buscándole otro un formato distinto. La actividad cultural de las fiestas mayores de la Roda 2012 arrancará con una exposición de grandes artistas de la Roda en el Centro Cultural San Sebastián. Así lo anunciaba esta mañana en rueda de prensa la concejala de cultura Lucía del Olmo. La inauguración será este viernes a las 7 de la tarde y se podrá visitar hasta el último día de las celebraciones el 6 de agosto. Toda la importancia de esta cita y de esta exposición que hoy presentamos hemos querido enmarcarla durante la celebración de las fiestas mayores de la Roda. La compañía Chimichurri aterrizó anoche en la pista municipal de la Roda con su espectáculo Circo Chicharrón más el artista invitado Foncu un cambio de última hora del anunciado rollito de primavera dentro de la programación de la Semana Joven. Bueno, los Chimichurri nacemos en el año 2000 nos vinimos desde Argentina. El grupo de Izquierda Unida en el ayuntamiento se ha posicionado sobre el despido de la informadora juvenil del Centro Joven Alcazul quien durante los últimos años ha desarrollado su trabajo en el servicio de juventud. Es definitiva ya sabemos que es definitiva pero bueno nosotros en cuanto a los ruegos que hicimos en el último pleno extraordinario lo que nosotros queríamos era que reconsideraran o que pensaran en volver a contratar porque ellos no hablan de despido ellos lo que hablan es del fin del contrato. El ayuntamiento de La Roda y Global Caja han suscrito un convenio de colaboración por el que los trabajadores del mismo podrán acogerse a una serie de productos servicios y asesoramientos en condiciones preferentes de mercado. No es el ayuntamiento en sí el convenio que hemos suscrito con Global Caja es un convenio de colaboración entre ambas entidades ayuntamiento y Global Caja ellos ofrecen una serie de productos a los trabajadores del ayuntamiento aproximadamente tendrán una reunión voluntaria. A las 12 de esta mañana se procedía la entrega de los premios correspondientes al quinto maratón de fotografía un acto con el que se inicia oficialmente la decimoprimera semana joven de La Roda. Lucía del Olmo concejala responsable ha recordado que esta tarde también tendrá lugar la primera carrera de autos locos será a las 8 y media de la tarde en el paseo de la estación. Estamos aquí en el hall de la Casa de la Cultura para dar a estos artistas estos futuros profesionales de la fotografía los premios que bien merecidos son. La primera carrera de autos locos levantó gran expectación entre el público rodense congregado en la tarde del lunes en el paseo de la estación. Esta actividad emarcada dentro de la semana joven contó con la participación de tres grupos ya que un cuarto inscrito se echó atrás. La escudería Miguelito eligió diferentes símbolos rodenses para decorar un transporte muy dulce. Nos basamos en un Miguelito que es la carroza y luego los elementos que salen del Miguelito. En un acto celebrado en directo ante las cámaras de Telerroda Pilar Cortijo recibía ayer miércoles de manos de alumnos el cuadro donado de este curso por el taller de pintura de la Universidad Popular a Cáritas con el que esta ONG ha conseguido recaudar mil euros. Me quedé un poco parada por lo que te he comentado que como nunca me ha tocado así nada pues digo que me toca a mí me quedé un poco parada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!